Yo estaba en la calle sin nada que comer Me dieron un detalle, me hicieron sorprender El detalle era una nueva familia Después de haber vivido un largo estado de vigilia Viví dificultades, pese a nuestras edades Viví mil cosas duras, ya son antigüedades Me llevaron al mental, creí que estaba loco Pero el tren fue actual, se me prendió el foco Yo ya no iría atrás, quería ir adelante Yo ya no quería drogas, quería ser cantante Sí, 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 es la realidad Nunca es tarde para cambiar Nunca es tarde para cambiar Manejé mis ansias con la tolerancia Para poder ver cómo venía la abundancia La vida tiró el dado y ya hemos recordado Que existe una salida para una nueva vida Cambié el comportamiento, ahora ya no miento Me gusta el estudio, yo ya no lo repudio Escucho los consejos para llegar a viejo No me gustan las armas, quiero una vida larga No actúo con violencia, paciencia es mi ciencia Erra no es de viciosos, por eso soy gracioso Sí, 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 es la realidad Nunca es tarde para cambiar Nunca es tarde para cambiar La vida está llena de responsabilidad No cierres los brazos a esta oportunidad Este es un mensaje para la gente perdida No hay nada más bello que la misma vida Aprende un oficio, es fundamental Para que la calle la sepas afrontar Yo lucho por mis sueños, de mi destino soy el dueño Lucha por lo tuyo y a lo con empeño El mundo corre y corre, corre por el dinero Y antes que el dinero quiero ser sabio y sincero Sí, 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 es la realidad Nunca es tarde para cambiar Nunca es tarde para cambiar Sin dudas, poesía pura Pronto comprar las cosas dos Antes mantenía con ganas de vicio Ahora es el rap que me saca de quicio Con todo mi esfuerzo mejoramos a diario Antes sin almuerzo, ahora el noticiario Aunque la familia haya problemas No asumo sus dilemas, derrápame ese tema Me gusta vivir la vida a lo bien Me gusta la music, vamos a ver los pies Sí, 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 es la realidad Nunca es tarde para cambiar Nunca es tarde para cambiar Sí, 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 es la realidad Nunca es tarde para cambiar Nunca es tarde para cambiar Amén.